Julio, querido, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, la primera pregunta es clave, ¿no? Uno ve lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando afuera, adentro y afuera. ¿Se puede seguir gobernando con tanta debilidad, Julio? Porque ponele que hoy le aprueben la ley, muy justito, ¿no? Decidiendo la vicepresidenta de la Nación. ¿Se puede seguir así? Creo que la situación real es que el gobierno que tenemos es un poco autocrático. Hay un presidente que desprecia al Parlamento, y eso es grave, porque las instituciones de la sociedad son tanto la justicia, el ejecutivo. Y en la medida en que mi ley siga devaluando al Parlamento, vamos a tener una sociedad en conflicto permanente. Por otro lado, hay un drama que es... El gobierno dice que este sacrificio que hacen los juzgados y los asambleados tiene sentido, que va a tener salida. La mayoría de la gente, de los economistas que piensan, saben que esto no tiene salida. Es un sacrificio sin sentido, ¿no? Es un monetarismo extremo que no nos va a dar ninguna solución. Por un lado, vos tenés, cuando el gobierno dice, y uno lo puede llegar a apoyar, que el Estado tiene que ser más eficiente. No, en eso estamos todos de acuerdo, pero la eficiencia también tiene que ver con el diálogo. Para que el Estado sea eficiente, el Parlamento tiene que ser respetado por el gobierno. Si el gobierno no respeta al Parlamento, y todo lo que el Parlamento hace, mirá y dice que lo va a vetar, estamos en una situación grave. No, aparte te dice voy a aniquilar al Estado. O sea, yo nunca escucho unas cosas así. Es como un enfermo mental. Estamos ante un demente. Ahora viaja sin la canciller. Todo esto es llamativo. Y después nos han llevado a un conflicto con China, a un conflicto con Brasil, España retiró al embajador. Es toda una situación realmente de irracionalidad, de falta de coherencia y de lógica, ¿no? Ahora, Julio, uno ve lo que hay, ¿no? Porque en el gobierno ya sabemos, está mi ley. Y del otro lado, porque cuando uno necesita como sociedad, somos una sociedad muy paternalista, vos lo sabés muy bien, recién hablábamos, ¿no?, de los 40 años de que Perón salió al balcón. 50, me parece que es 50. 50, perdón, me comí 10, me comí 10. Perdón, 50, me comí 10. Ahora digo, vos mirá para el costado, ¿y hoy qué ves? Hoy se ve una situación de retroceso brutal. Estamos reivindicando a Menem, que fue, para mi gusto, el que destruyó la Argentina, destruyó hasta el ferrocarril, único país en el mundo que destruyó el ferrocarril. Y además, la bestia bruta analfabeta de Caputo dice 100 años, el presidente dice 100 años. Uno se pregunta, ¿de dónde sacan estos estúpidos esa cifra de 100 años? Yo fui parte de una argentina, me eduqué y me crié en una argentina que no tenía deuda externa, no tenía inseguridad y no tenía subsidiado. 100 años. Es desde que la gente vota. O sea, estos tipos están en contra de la democracia, ¿no? Julio, ¿cómo te va? Raúl López, que te saluda, es un placer. ¿Qué tal? Vos sabés que, yo quiero aprovecharte, porque bueno, recién decíamos con Gustavo, ¿no? Que hace medio siglo, hoy, Perón, si se quiere, cerró, de alguna manera, su ciclo de vida pública, en el mismo lugar donde lo había iniciado casi 30 años antes, ¿no? Y uno recuerda eso, yo no lo viví, yo tenía 4 años, pero bueno, me gusta la historia, qué sé yo. Y a partir de esa situación, donde, bueno, fue una suerte de despedida, había Perón hablado a la mañana por cadena nacional, planteando inclusive la posibilidad de renunciar, y después salió a la calle a partir de la que la gente fue para allá, eran momentos muy oscuros, muy difíciles, él no era el mismo. Digo, uno se pone a pensar en eso, y también se pone a pensar en el odio. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Para que desde aquella esperanza compleja, difícil, terminemos como terminemos hoy. Bueno, pensemos que el señor Martínez de Hoz nos dejó 47 mil millones de dólares de deuda. La Argentina no tenía deuda, pero no tenía deuda con el peronismo, pero tampoco con Lanús, tampoco con Iria, ni con Frondizi. O sea, la destrucción de la Argentina empieza en la dictadura y se concreta con Menem. Lo trágico es que hoy reivindican a Menem. O sea, reivindican la destrucción de la Argentina. La Argentina sin industria. Hoy la ley que quieren votar es una ley donde se extranjeriza todas las grandes empresas. Es una ley colonial. Es una ley que en 20 años nos va a dejar a todos los obreros en la miseria y a los ricos. Pero si la Argentina se consolida en los ricos y se degradan los pobres, esta es la Argentina que inventó Martínez de Hoz, que siguió Menem, que tampoco los Kirchner mejoraron mucho, ¿no? Ahora, Julio, en base a esto que vos decís, y uno puede llegar a coincidir en buena parte, vos mirás lo que está pasando en el Congreso. La gente está en su casa y en muchos casos el presidente tiene un alto nivel de apoyo. ¿Por qué? Primero, lo del alto nivel de apoyo es absolutamente falso. Ese nivel de apoyo está bajando muchísimo. Lo que pasa es que la Argentina tiene un drama que son las encuestas falsas. Como el Estado paga las encuestas, las encuestas dan maravilloso. Pero yo te puedo dar el nombre de encuestadores que no hacen una encuesta hace 30 años. Y dicen que todo el apoyo en la calle uno ve que ese apoyo está debilitándose día a día. Y entonces no necesito leer la encuesta yo para que sepa cómo va la sociedad. No me la venden. Así tuve una larga charla con Hugo Aime y Analia del Franco, dos encuestadores importantes. Y los dos me decían que se están falsificando los datos. Mirá. Ahora, pero de todas maneras, por ejemplo, en este momento vos no ves a la sociedad en la calle. En este momento. ¿No está? No, la sociedad tiene miedo, necesita una esperanza y no tiene alternativa. Ahora, el Parlamento se está construyendo como alternativa. El Parlamento, por suerte, está generando una opción y esa votación para las jubilaciones es realmente una estructura de poder importante. Es la recuperación de un lugar del Estado, que es el Parlamento. Ahora, Julio, me quedo pensando, vos recién dijiste la palabra alternativa, me parece interesante, porque digo, al mismo tiempo que vemos lo que vemos, uno observa en la oposición y no encuentra ni medio apellido capaz de representar en algún punto a esta sociedad que tal vez hoy está en la calle viendo como gente que no la representa si está en la calle. ¿Qué pasa en la oposición? ¿Qué ves o qué filumbras? Yo creo que la decadencia de la política argentina es absoluta. La política se quedó sin dirigentes. Por eso una figura como Pichetto, con la cual yo me peleé mucho, empieza a dar un rumbo político que es como imprescindible. Entonces, estamos en camino a la reconstrucción de una alternativa política a nuestros ojos, la está a ojos vistas. Y por otro lado, el presidente que quiere imponer una ley que no es una ley, es la destrucción del Estado. No hay en el mundo un dirigente que diga que hay que destruir el Estado. O sea, tenemos un presidente dislocado de la sociedad y la sociedad va sufriendo cada vez más. Y uno se pregunta hasta cuándo lo va a soportar. Son subas de todo, de los pasajes, de la luz, del gas. Entonces, esa situación va llevando a una tensión social en la cual Caputo dice que ya hay mejoría. Es un cuento chino. Todos notamos que la mejoría es falsa. Es interesante lo que vos señalás con relación a Pichetto. Quizás, por ese lado, Pichetto junto a, no sé, a Schiaretti, digo yo por decir, junto a Schiaretti, Randazzo, algunos gobernadores y demás, más vinculados, si se quiere, al peronismo tradicional, aquel peronismo de la doctrina del movimiento nacional justicialista que vos me podés llegar a decir es viejísima. Y este, bueno, está bien, pero hay algunos conceptos que tienen que ver con un desarrollo industrial, de progreso, donde... La política no es vieja. La política es eterna, no es vieja. Cuando vos ves Brasil, Brasil defiende su industria en Bolsonaro o la defiende también del lado de Lula. Entonces, yo digo, Bolivia está construida como país, Uruguay también, Chile también, somos el único que decidió ser colonia, endeudar siempre, ya Macri nos dejó 47 mil millones de dólares de deuda. Yo me acuerdo al señor Dujovne, ese miserable, decir la única virtud de Cristina es no haber dejado deuda. Y después, ¿qué hicieron con los 47 mil millones? Ni una escuela dejaron. O sea, es fuga de capitales, son grandes grupos. El problema es que si la política queda en manos de los empresarios, nosotros somos una colonia. Cuando hay políticos, hay gente que piensa en la sociedad. En ningún país del mundo los economistas dirigen la sociedad. En ningún país del mundo. Ni las empresas tampoco. Un economista es un pensamiento menor. Yo no escucho Tuse Negri o Acaputo y me dan vergüenza. Son analfabetos que en cualquier sociedad ocuparían un lugar secundario. Sí, lo que pasa es que a veces te viene Cristina. Una cosa es Néstor en su momento y otra cosa es Cristina que también dividió a la Argentina. No, no, yo a Cristina no la puedo ni ver. Pero el mal del ayer no implica justificar el mal de hoy. O sea, vos no saliste de lo peor y entraste a lo mejor. Saliste de lo peor y entraste a algo que lentamente se va convirtiendo en más dañino que lo anterior. Sí, Julio, pero está claro que mi ley lo hemos dicho acá más de una vez no bajó de un ovni. Digamos, mi ley es consecuencia. No, no, es la consecuencia del peor presidente de la historia que fue Alberto Fernández. El peor presidente de la historia argentina fue Alberto. Ahora, esa destrucción de la política que la hacen los empleados porque Alberto Fernández nunca tuvo dotes de estadista y se lo ve es un pobre tipo que cuando habla de vergüenza haga mi ley cuando habla asusta. Entonces, estamos en una sociedad que necesita reencausarse, que planteen que el hijo sea parte de la corte. Es como que la corrupción se instale en forma definitiva. De verdad. Julio, querido, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar en este momento tan difícil. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo, Julio. Julio Bárbaro, politólogo.